Bueno, Amanda, ¿por qué movilizan hoy? Bueno, estamos movilizando porque han salido dos resoluciones, ¿no? La 114 y la 115, que es una resolución que nos va a dejar a los docentes delfines en la calle. Pero va mucho más allá de eso, porque en realidad lo que busca es destruir las comunidades educativas. Lo que se plantea es que tenemos que anotarnos en las listas. No estamos en contra de eso, pero lo que pasa es que es una trampa, porque nosotros somos idóneos, hemos presentado proyectos y... ¿En qué listas deberían anotarse? En la 108B, perdón, porque es por categoría. Muchos de nosotros no somos docentes recibidos, pero somos profesionales de otras, digamos, profesiones, valga la redundancia. Y como te digo, hemos presentado proyectos. Pero esto, o sea, lo que hay que tomar en cuenta es que es una resolución para destruir la comunidad educativa. Está bien, porque, como te decía, en general los docentes con mayor puntaje no se anotan, porque es muy difícil trabajar en los barrios, y más en las condiciones de precariedad, porque nosotros los docentes delfines venimos soportando la mayor precariedad dentro de lo que es la comunidad educativa. No tenemos el más mínimo derecho, tenemos que renovar contrato cada cuatrimestre, no recibimos el pago con muchísimo atraso, y aún así nosotros lo seguimos bancando, porque estamos comprometidos con el proyecto educativo de inclusión, y estar ahí para dar respuesta a, digamos, a esta obligación que tiene el Estado de dar educación a la población, sobre todo a los sectores más vulnerados. Gracias. 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 Gracias.